Tenemos ciencia y tecnología, miren, son 4.684 plazas a nivel nacional para 4.139 postulantes, ¿está bien? Listo, y esta, esa es la diferencia, ¿quiere decir qué? ¿Todos se van a nombrar? Probablemente sí, probablemente en ciencia y tecnología sí, y si es que hay lugares en donde no haya plazas, a ellos sí les va a llegar, este es un ejemplo de que sí debería llegarles la propuesta excepcional de nombramiento. Por ejemplo, atención, Cajamarca, Cajamarca son 404 postulantes para, no, 404 plazas para 384 postulantes. Entonces, como en C y T no tenemos la limitante de lo que es el caso del idioma, en C y T sí deberían de nombrarse gran cantidad de docentes, ¿está bien? ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? Ahí está bien, está bien, está en una ubicación, muy bien. La Libertad, 371 plazas para 262 postulantes, también sobran plazas. Piura, 356 para 192 postulantes. Cusco, 334 plazas para 287 postulantes. Lima Metropolitana, tal vez sea el caso de Lima Metropolitana, una de las regiones, creo que casi la única, en la cual se demuestra que la mayor cantidad de postulantes supera a la cantidad de plazas. 732 postulantes para 310. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Quiere decir que a los postulantes que hayan quedado fuera, sin nombramiento en la ciudad de Lima, de Ciencia y Tecnología, sí les debería de llegar la propuesta excepcional. Supongamos que te llega cercanos, ¿no? Puede ser, pues, este, Ancash, este, Ica, según, donde esté sobrando plazas. Entonces, esto estamos analizando con el reporte del 6 de octubre del ministerio. Ya, Loreto, 307 plazas para 112. Huánuco, 265 plazas para 98 docentes. Ancash, miren, probablemente te pueda llegar Ancash, ¿ah? Si tú estás dentro de esos 732 docentes, que la diferencia son casi 400 maestros, 422 maestros, que han quedado fuera de poderse nombrar, digo, probablemente no hayan podido nombrarse, a esos 400 docentes de Lima Metropolitana les pueden ofrecer Ancash. Tú ya decides, no, me voy, no me voy, me quedo. Ya, esa es cuestión, esa es cuestión tuya. Junín, también está cerca para Lima, ¿no? Junín, Ancayo, ¿qué parte será? Miren, 227 plazas para 208 docentes. En Ancash era 242 para 166. Huánuco, 265 para 98. Ayacucho, 218 plazas para 142. Estamos hablando de Ciencia y Tecnología. Puno, Puno es uno también, miren, aquí, yo no le he revisado bien esta información. Puno, es uno donde está sobrando también postulantes. 217 postulantes, plazas, para 271 docentes. Promedio de casi 60 docentes que van a, deberían de recibir la propuesta. ¿De dónde? Probablemente donde esté sobrando zonas aledañas, cercanas. Porque recuerden que el sistema toma en cuenta, si tú te has contratado de repente en Tacna, en Cusco, o sea, lugares, y va a tomar en cuenta también tu zona de residencia. En base a eso te debe proponer las plazas que estén sobrando, siempre y cuando estén sobrando en otra región. San Martín, 216, 137 postulantes. Huancabelica, 173 plazas para 85. ¿Puedes venirte a Huancabelica? Yo he visto gente de Puno aquí en Huancabelica, he visto gente de Lima. Sí, sí, he visto varios maestros de Lima. De Ica, gran cantidad, gran cantidad. La gente de Ica, bastante, bastante. Bueno, maestros, buenos maestros. Amazonas, 169 plazas para 68 postulantes. Apurímac, 153 plazas para 75 postulantes. Ucayali, 141 plazas para 48 postulantes. Estamos asumiendo de que probablemente, por ejemplo, Ucayali, 48 personas sí se hayan nombrado, ¿no? Y estas plazas estén quedando. Entonces, ¿a quiénes les debe proponer Ucayali? Puede ser a gente que esté sobrando en Puno o Lima. Eso puede ser. Lima, provincias, también. Bien, 182 postulantes y 124. ¿Aquí qué va a pasar? Va a sobrar postulantes. Les van a proponer. Probablemente a ellos sí les llegue lo que viene a ser la etapa excepcional de nombramiento. Arequipa, 192. 192 postulantes. Entonces, maestros de Arequipa también les van a proponer. Probablemente les propongan ahí cercano. No sé si en Ica sobraba. ¿Hemos visto si Ica sobraba? No hemos visto todavía Ica, ¿no? Aquí está. En Ica también sobran, miren, postulantes. Estábamos en Arequipa. Pasco, 88 plazas para 46 postulantes. En Arequipa van a quedar docentes que no van a recibir la plaza. Bueno, no van a poder nombrarse porque sobra gran cantidad de postulantes. Pasco, 88 con 46. Callao, 74 plazas para 71. Van a sobrar tres placitas en el Callao. Tal vez a alguien que es de Lima y tú trabajaste en el Callao, tal vez el sistema te ofrezca a ti. ¿Por qué a Juan y a Pedro o no? Debería ser, tomen en cuenta eso, tal vez el puntaje y todos los criterios que toma el ministerio. Lambayeque, 125 postulantes para 74. Madre de Dios, 25 postulantes para 56. Moquegua, 34 postulantes para 30. ¿Está bien? Miren, Moquegua. Moquegua está quedando. Gente van a tenerse que ir a otras zonas que esté sobrando plazas, ¿no? Gente de Moquegua. Todo depende de si tú aceptas o no. ICA, 125 postulantes para 27. Yo voy a este caso porque normalmente los docentes de ICA vienen hacia Huancabelica. Y Huancabelica está sobrando plazas. Entonces probablemente gran cantidad de docentes de ICA quieran venirse hacia Huancabelica. Para nombrarse ya. Sí veo grandes maestros que vienen desde ICA. De la Gonzaga de ICA. Vienen grandes colegas que conozco de ICA. Tumbes, 22 postulantes para 11 plazas. Y Tacna, 50 postulantes para 8 plazas. Entonces, como pueden ver, ustedes vayan viendo más o menos qué regiones son las que tienen mayor cantidad de plazas posibles. La libertad, miren. Sobra una gran cantidad de plazas. Piura. Porque al final, según este reporte, para el caso de ciencia y tecnología, vamos a usar la calculadora. Cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro plazas menos cuatro mil ciento treinta y nueve. Listo. Sobran quinientos cuarenta y cinco plazas. O sea, fuera, 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 fuera de todos los que pudieran nombrarse de esta cantidad de postulantes. Fuera de ellos van a quedar quinientos cuarenta y cinco plazas a nivel nacional que pasarían para contrata. Eso es lo que estaría sucediendo en el caso de ciencia y tecnología. ¡Nos entendemos! Ojalá que sí. Dios quiera que sí. Y que podamos entendernos.